Ay, ay, ay Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconozco tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí Enamorarme de ti ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Gracias por ver el video.